Fue a través de las redes sociales que varios ciudadanos expresaron su malestar por la falta de recogido de basura en el sector ranchera del barrio Aceituna de Moca. Tras un recorrido por el lugar, nuestras cámaras evidenciaron una gran cantidad de desperdicios sólidos a la espera de ser recogidos. Llevamos ya casi un mes y medio sin ver, sin el sector de basura que vengan a recoger el área, como ustedes pueden ver. Y llevamos así, desde María para acá, tratamos de apoyarle esto, pero aquí el alcalde, como, ay Dios mío, no sé ni cómo decirlo, porque no tengo ni palabra para apresarme, porque la falta de respeto, porque en verdad somos un barrio necesitado. El fuerte hedor, sumado a la proliferación de moscas en el sector, es parte de la decoración que se exhibe a lo largo del vecindario. Que además de ser antiestético, pudiera representar un problema de salubridad para los residentes. De acuerdo a este vecino, el servicio de recogido de basura comenzó a verse afectado luego del huracán. En verdad, no sé qué está pasando en Puerto Rico, que ellos ahora no, desde ahora adelante que están poniéndose para acá, así. ¿Esto no era así? No, no, antes de Puerto B, yo empecé a vivir esto, se recogía casi toda la semana y ahora es que de María para acá es que están un desperote, que no quieren trabajar. Pero no solo la falta de recogido de basura es el único problema que enfrenta esta comunidad, pues la carencia del preciado líquido se hace presente. Llevamos tres días sin agua y tenemos animales que también están sufriendo la necesidad de agua, por lo menos nosotros buscamos y a donde sitio, buscando agua para mantenernos y para darnos los baños y eso, porque tampoco hay agua. Se intentó obtener una reacción por parte del municipio de Moca referente a la basura, pero los intentos fueron infructuosos. Mientras tanto, la comunidad espera por una respuesta de parte de las autoridades. Para Noticias, Wale 12, Michael Roldán, Luis Ortiz y Samira Mendoza.